Cada concesión, dándonos el servicio de hemodiálisis, contamos con un sistema HOMOS y de buena calidad. Tenemos aquí nuestras máquinas de dar nuestro tratamiento de hemodiálisis a los pacientes y estamos dando buen servicio de calidad de lo que es la hemodiálisis. Amigas y amigos, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a esta plataforma informativa Alfredo Gómez en vivo a través de TV Cotuí, Canal 31, a través de Facebook, a través de YouTube y también por grupos de WhatsApp porque también por ahí mandamos el enlace de este programa para que usted tenga la oportunidad de ver este contenido totalmente informativo de todo lo que acontezca dentro y fuera de la República Dominicana pero haciendo hincapié en nuestra provincia Sánchez Ramírez, en los cuatro municipios que conforman esta provincia, Cevicos, Cotuí, Villalamata y Fantino, de punto a punto, para que ustedes estén debidamente informados. Señores, entrando en materia inmediatamente en este subprograma, Alfredo Gómez en vivo. Ya hace varios días que se están sintiendo unos pequeños aguaceros en territorio nacional y nosotros lo vemos como positivo porque ustedes saben que las presas del país se estaban secando y ya la ciudadanía y varias localidades que tienen que ver y que necesitan el agua para el regío de los sembradíos le estaban haciendo falta ya estas aguas y qué bueno que Dios está mandando agua del cielo y las presas se están abateciendo de agua para poder mandar agua a esos canales que lo están esperando para mojar sembradío de arroz y de otros rubros agrícolas. Qué bueno y también en muchas fincas hasta de aquí de Cotuí, de la zona de Villarraza, le estamos viendo que ya las lagunas están completamente secas ya y uno puede ver desde la calle los animalitos, los animales, vacas, chivos, buscando agua de tomar y las lagunas secas completamente. Eso lo estamos viendo hace varios días en la zona de Villarraza. Vamos a ver el pronóstico del tiempo para hoy viernes. Ya cayó una ligera llovizna aquí en Cotuí. Hoy vamos a ver qué era lo que tenía para el día de hoy el pronóstico del tiempo que dice Jim Suriel, este connotado el periodista meteorólogo sobre la situación para el día de hoy. Adelante señor director, vamos con estas imágenes. Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel. Con las informaciones meteorológicas tendremos la continuación de las precipitaciones entre moderadas y fuertes en las próximas 24 horas y también para el fin de semana se espera la producción de lluvias en gran parte del país. Esto se debe a la incidencia de esta vaguada que está ubicada muy cerca al noroeste de nuestra zona de pronóstico y toda esta nubosidad que se ha generado en el Mar Caribe la cual ha sido impulsada hasta nuestra región. Veremos ahora en el transcurso de la mañana algunas lluvias hacia el sureste, hacia el sur y parte de la cordillera central. Pero al final de la tarde, los modelos están anticipando la producción de lluvias sobre todo hacia la región norte, cordillera central, zona fronteriza y noroeste. Así que mucha atención porque van a seguir las precipitaciones incluyendo el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Y ya estamos en temporada ciclónica observando esta zona al norte del Caribe por la formación o la posible formación de una tormenta. Así también en el Golfo de México hay un sistema que podría convertirse en una depresión tropical en las próximas 24 horas pero no son amenaza para República Dominicana estos fenómenos meteorológicos. Bueno señores, ahí vimos estas informaciones de parte de Jim Suriel sobre la situación y que el agua va a continuar durante todo el fin de semana. Hay que destacar que en el día de ayer, el primero de junio inició la temporada ciclónica para esta República Dominicana así que debemos estar pendientes y se dice que para esta temporada más de 12 tormentas se van a formar y aproximadamente a 7 u 8 de ellas podrían llegar a categoría de ciclón. Así que vamos a estar pendientes de las informaciones que van a estar suministrando los organismos de socorro de la República Dominicana y sobre todo el COE. Vamos a estar pendientes con eso. Señores, al inicio de este programa presentamos un bumper del Hospital Inmaculada Concepción de Cotuí. Ustedes saben que hace ya aproximadamente 4 o 5 meses se estaba habilitando una sala de hemodiálisis. Los pacientes que tienen problemas renales que por situación de la diabetes situación de y una situación crónica de salud que no le permita pues a los riñones funcionar estos pacientes tienen que ser conectados a una máquina de hemodiálisis para limpiar la sangre. Entonces, las autoridades han habilitado aquí en Cotuí ya en el hospital público Inmaculada Concepción una unidad de hemodiálisis y el director de este hospital Inmaculada Concepción está pidiendo a los pacientes con problemas renales que ya pueden visitar esa moderna sala aquí en Cotuí en su hospital público es algo sumamente importante sumamente importante porque nada más aquellas personas que han tenido pacientes con problemas de diabetes y que por obligación hay que conectarlo a una máquina saben de qué estamos hablando. Y nosotros en lo personal la familia de Alfredo Gómez nosotros pasamos por esa situación hace ya un tiempo nuestra madre falleció la señora Andrea Acosta y cuando nosotros tuvimos que que hacer uso de este servicio de hemodiálisis tuvimos que ir a Santo Domingo y allí ella estuvo recibiendo hemodiálisis hasta que falleció hasta que Dios decidió llevársela pero yo sé que aquí en Cotuí hay muchas personas que están saliendo de la ciudad porque no pueden pagar lo que cuesta el servicio de hemodiálisis y lo van a buscar hasta otros pueblos o a la capital en donde a su paciente le pudieran suministrar estos servicios ya sea con una tarjeta de seguro o ya sea subsidiado o en un hospital público pero que bueno que ya lo tenemos aquí en Cotuí estos servicios de hemodiálisis en el hospital público inmaculada concesión de esta ciudad vamos a ver este bumper que ha preparado el director de este centro Oscar Mena y es bueno que usted tenga esta información porque yo sé que ustedes conocen de personas que se están desplazando fuera de la ciudad buscando este tipo de ayuda este tipo de servicio adelante señor director vamos con esto aquí estamos en el hospital inmaculada concesión dándonos el servicio de hemodiálisis contamos con un sistema homos y de buena calidad tenemos aquí nuestras máquinas de dar nuestro tratamiento de hemodiálisis a los pacientes y estamos dando buen servicio de calidad de lo que es la hemodiálisis eso es excelente señores eso no tiene precio eso no tiene precio señores y hay que destacar que este hospital hospital de nosotros aquí en cotuí ya un hospital con carácter provincial nuestra inmaculada concesión ya cuenta con una unidad de perinatología esos niños que que están previstos nacer antes de tiempo ya no hay que sacar la madre embarazada fuera de cotuí porque aquí tenemos ya una unidad de perinatología también se está habilitando una unidad de traumatología una unidad UCI de intensivo unidad de cuidados intensivos un centro UCI se está también habilitando en este hospital público y ya tenemos hemodiálisis sumamente importante así que nosotros felicitamos el equipo completo que está trabajando en nuestro hospital inmaculada concesión de esta ciudad de cotuí porque en realidad el hospital ha venido creciendo el hospital se ha venido desarrollando y a mí me sale a mí me llama de nuevo colocar este bumper para que la gente vea cómo está operando ya esta unidad de hemodiálisis que tenemos aquí en cotuí que todos debemos de apoyar y debemos regar la voz de que ya en el hospital se está realizando hemodiálisis vamos arriba señor director aquí estamos en el hospital inmaculada concesión dando lo que es el servicio de hemodiálisis contamos con un sistema homo si de buena calidad tenemos aquí nuestras máquinas de dar nuestro tratamiento de hemodiálisis a los pacientes y estamos dando buen servicio de calidad de lo que es la hemodiálisis pero señores yo hago tanto hincapié en este asunto porque repito en nuestra familia nosotros utilizamos este servicio repito nuestra madre la señora Andrea Acosta falleció en ocasión de que estaba recibiendo hemodiálisis porque meritó de estos servicios ya que presentó problemas renales esto es así así que rieguen la voz nosotros desde aquí le pedimos rieguen la voz infórmenle en esto a toda la gente de su comunidad de que ya no hay que pasar trabajo fuera de Cotuí porque aquí ya tenemos una unidad pública una unidad pública de hemodiálisis y que todos debemos apoyar estos servicios señores nos llega una información cambiando el tema una información de parte de la empresa Barrio y Pueblo Viejo y nos manda unas imágenes que está ahí en pantalla y es que la empresa Barrio le informa al pueblo la empresa Barrio Pueblo Viejo le informa al pueblo de que está aportando al deporte dice que Barrio Pueblo Viejo impuso el desarrollo del deporte a través de la educación la empresa minera Barrio Pueblo Viejo inició una jornada de talleres formativos para 14 entrenadores del programa Reviviendo el Béisbol o RBI en el distrito municipal de Zambrana la capacitación consta de nueve talleres que facilitarán a los catchers las herramientas necesarias para potencializar el talento deportivo de los jóvenes y niños de Zambrana y sus comunidades en el programa Reviviendo el Béisbol o RBI por sus siglas en inglés lanzado en el año 2021 por Barrio Pueblo Viejo y los astros y los astros de Houston a la fecha se han invertido más de 23 millones de pesos para sus diferentes actividades entre ellas la rehabilitación y remunzamiento de los parques de béisbol de la referida comunidad así que excelente trabajo que viene haciendo la empresa la empresa Barrick Pueblo Viejo apoyando estos entrenadores y la gente que practica el béisbol en la comunidad aledaña a sus instalaciones la gente buena de Zambrana disfrutando de esto que le está entregando la empresa Barrick Pueblo Viejo apoyando el deporte y facilitando todo para que se capacite la comunidad en lo que tiene que ver con su deporte béisbol reviviendo el béisbol en la comunidad y ya ustedes escucharon hay que se han invertido aproximadamente 23 millones de pesos en estos programas formativos formando estas personas en el deporte béisbol de parte de la empresa Barrick Pueblo Viejo señores vamos a la primera pausa comercial no se mueva nadie recuerde que esto es Alfredo Gómez en vivo y nosotros le informamos a ustedes que a la hora de usted promover su empresa negocio o evento tiene que confiar en nosotros en la gente de TV Cotuí Canal 31 servicio de publicidad radio televisión redes sociales perifoneo publicidad móvil en la calle confíe en nosotros 829 729 5086 829 729 5086 Alfredo Gómez representante publicidad móvil perifoneo también publicidad en la radio en la televisión redes sociales para que su empresa venda más confíe en nosotros servicio de publicidad vamos a la pausa no se mueva nadie retornamos en minutos con más informaciones Alfredo Gómez en vivo llega gracias a Villa Comunicaciones para estar bien comunicado con la última tecnología Villa Comunicaciones en la calle María Trinidad de Sánchez en la zona comercial de Cotuí Villa Comunicaciones Ambioris Mena tu mano amiga a la alcaldía del municipio de Cotuí por la fuerza del pueblo Ambioris Mena tu mano amiga gracias a la alcaldía de Villa La Mata Ingeniero Miguel Martínez trabajando por el desarrollo de su pueblo Alcaldía Municipal del Villa La Mata José Miguel Gil Papo Internet el regidor de la juventud por la fuerza del pueblo para estar bien representado en la alcaldía del municipio de Cotuí José Miguel Gil Papo Internet Bien, estamos dando fiel cumplimiento a lo que es la supervisión de lo que son las obras que se lleva a cabo nosotros estamos enmarcados en lo que son proyectos que vayan en beneficio de la sociedad proyectos de inversión social productiva proyectos que apoyan en el medio ambiente que apoyan la cultura que apoyan el deporte que apoyan la salud para así poder llegar a un balance y poder ir de manera ascendente progresando como así así es la finalidad de este consejo los habitantes de los municipios y distritos municipales de la provincia Sánchez Ramírez se benefician de manera directa de las obras construidas a través de los fondos mineros las alcaldías y Fomizar unidos por el desarrollo de las comunidades Alfredo Gómez en vivo por TV Cotui canal 31 ay que bello yo soy feliz con lo que tengo más con mi esposo bien viejo pero mi amor ¿quién podía creer eso? aquí no había esperanza de nada estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente de la vivienda del hogar que es una pieza clave hoy le toca la victoria eso yo lo ponía en duda porque aquí nunca habían halado títulos de propiedad oh pero sí yo se lo digo ya ese título es de nosotros que es un regalo de madre que no va a dar y de padre también muchos cambian la victoria gracias a Dios esto es mío nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro pero para que ustedes sepan en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país impactando a más de 126.000 personas y ahorrándole porque si no no lo hubieran sacado más de 2.500 millones de pesos don Luis Abinaber yo le doy gracias a usted porque ya uno con un título ya la cosa cambia usted es un hombre excelente fuerte y democrático te lo quiero mucho esos son los deseos de esta vieja que está aquí señores continuamos con su espacio de telar Alfredo Gómez en vivo por TVCOTWIC canal 31 la verdadera televisión recuerda que para anunciar su empresa negocio eventos productos confía en nosotros servicio publicidad móvil perifoneo de Alfredo Gómez también publicidad por TVCOTWIC canal 31 por clásica FM 89.5 por redes sociales por donde quiera estamos nosotros llámenos al 829 729 50 86 señores por fin se está ya arreglando el impas que había entre la empresa Corbidón la empresa minera Corbidón ubicada en la zona de Maimón y los obreros que allí se ganan la vida había un impas por esto que no le querían dar una bonificación salarial y otras reivindicaciones que se estaba pidiendo y se fueron al paro y esto estaba afectando la empresa pero afectando también la comunidad porque el alcalde de allí de Maimón ya estaba diciendo que la economía en la zona se estaba mermando un poco y hacía necesario que empezaran otra vez los obreros a trabajar en este lugar vamos inmediatamente señores a ver este reporte que nos llega de parte de un medio nacional sobre esta situación de los obreros y Corbidón adelante señor director vamos con esto la empresa corporación minera dominicana Corbidón anunció que llegó a un acuerdo al fin con el sindicato de trabajadores de la mina Cerro de Maimón con el objetivo de poner fin al conflicto que mantenía paralizadas las operaciones y así lograr que los accionistas de la firma autoricen su reapertura paul marinco presidente de Corbidón explicó que los puntos del acuerdo ahora serán llevados ante el consejo de directores de la empresa para su validación y aprobación final yo voy a llevar este acuerdo que hemos firmado hoy aquí ante la junta de directores y tengo mucha confianza de que puedo lograr el objetivo de convencerlos de que si se puede trabajar en la república dominicana dado el soporte que hemos tenido de parte del gobierno de parte de la corte y de parte ahora también del sindicato ya hemos llegado a buenos términos con la empresa para ver si esto abre lo más pronto posible porque de verdad todo lo necesitamos el país la empresa los trabajadores todos necesitamos que esto eche para adelante extenderle nuestros deseos a estas dos partes de que la comunicación la confianza el respeto la transparencia sea la base sobre la cual se desarrolle esta relación Colmidón explota la mina Cerro de Maimón de donde extrae concentrado de cobre y zinc principalmente representando sus operaciones una fuente importante de empleo para el país excelente que esto se está solucionando de parte de Colmidón y los empleados de esta minera que bueno que bueno porque la comunidad los obreros el país necesita de que esta empresa minera continúe elaborando miren señores cambiando el tema hace un tiempo yo vengo abordando el caso del ADP la asociación dominicana de profesores ahora ADP ha decidido otra actividad en Cevicos ahora se está alegando de que Cevicos se está atropellando a los profesores que se está nombrando gente que no han pasado concursos sigue el timidirete de ADP a nivel nacional pero la situación es que los profesores parece ser que no quieren dar docencia una vez me acuerdo yo que cuando el gobierno de Hipólito Mejía del PRD estaba sucediendo algo similar en el país era cada rato un paro cada rato una huelga de profesores cuando el PRD me acuerdo en aquel tiempo de Hipólito Mejía y ustedes se acuerdan que Hipólito dijo que si no querían dar clase iba a tirar la guardia a las escuelas y a los y los policías la guardia y los policías a dar clase a los muchachos porque si los profesores que están cobrando no quieren dar clase y cogen a principio y mediado de semana para hacer sus actividades quiere decir que no están dando no quieren dar clase no quieren dar docencia pero se le está pagando están cobrando y se le han dicho que si ustedes tienen una actividad la gente de ADP háganla un fin de semana que no obstaculice no obstaculice el proceso de enseñanza de aprendizaje y ustedes bien como la semana pasada hice una actividad en Villalamata y se tiró el pueblo a la calle repudiando el ADP porque cuando los muchachos no van a la escuela porque el ADP se tira a la calle el padre de familia no encuentra con quien dejar el niño en la casa porque ellos llevan a los muchachos a la escuela y luego se van a trabajar y se juntan con su niño en horas de la tarde pero cuando ADP se va a una actividad de una protesta a mediados o principios de semana que no se da clase el padre de familia no encuentra con quien dejar a su muchacho y el ADP no entiende esa vaina no lo entiende no lo comprende en Cevicos ahora hicieron una manifestación y yo le voy a poner a ustedes que dijeron los padres los padres de familia en Cevicos repudiando el ADP y que se los profesores están cobrando que vayan a la clase vamos con esto de la despensa de vehículos señor director ahí va dale madre de aquí yo no quiero más nada yo lo que quiero es que nos demos entre todos ellos no salen con ustedes y de esta vida ahora todos los padres que tenemos que darle clase a nuestros hijos cuando ayer le pagamos un salario para esto de esta vida ahora lo sirve coño para que la lleve para su casa y que para los padres que van a comer de su casa de la cocina y que no llegara coño ellos fueron allá ayer ellos fueron allá ayer hicieron una reunión con las padres y la madre de los hijos estudiantes engañándolos diciéndoles que no hay agua diciéndoles que la pizarra no sirve diciéndoles que que no hay nada que no hay pizarra que no hay lápiz que no hay nada y era para engañar esa madre de los hijos para engañarlos y era para venir a coger las cosas como política aquí que está haciendo el director allá que hace con el dinero de allá que no hay agua que hace con el dinero de allá que no hay una pizarra que están haciendo con el dinero que la seguir engordiendo no estamos los gastos años de alto estamos ahora que es un tiempo nuevo y tenemos la francia queremos la francia oiga lo que dice ese padre de familia ustedes escucharon claro ahí que le dicen a los niños y a los padres de que en la escuela no hay agua de que en la escuela no hay pizarra para que no manden los muchachos a la escuela oiga lo que dice ese padre de familia que la gente del lado de Pérez le dicen en la casa que no hay agua en la escuela que no hay nada para que no manden los muchachos y ellos quedan ese entonces cobrando sin trabajar y esos padres de familia que no encuentran con que dejar los muchachos en la casa que pasen trabajo y eso la ADP prácticamente no lo entiende por más que usted se lo explica no lo entiende inclusive gente de la ADP ya profesores pensionados porque uno da su punto de vista sobre esto pues entonces a este respeto le faltan a uno por los grupos de WhatsApp y lo único que estamos diciendo es usted va a exigir hágalo fin de semana para que no obstaculice el proceso de los muchachos usted da clase la semana sábado y domingo cojanos para que ustedes hagan reuniones y hagan manifestaciones y ustedes verán que la población le va a apoyar más fácil pero mientras estén paralizando la clase a principio de semana mediados de semana van a tener un pueblo en contra el pueblo y los medios en contra nada más yo no voy a cubrir una actividad de esa a mí me la pueden poner de cualquier forma para que yo vaya a cubrir una actividad del ADP y yo no voy eso es ponerse mojigata claro porque no están haciéndole ningún favor al pueblo ellos van 15 minutos a una manifestación y se cogen 3 o 4 días sin trabajar ADP llama a una manifestación y ellos van 15 minutos y de ahí para adelante con 3 o 4 días sin trabajar y así se pasa en el año así se pasa en el año los profesores miembros del ADP en esta república dominicana y cada rato reivindicaciones aumentos reivindicaciones aumentos pero venga acá pero venga acá donde vamos a llegar y uno viendo los padres y familia oiga lo que dice si hombre vamos allá señor director lo que dice si hombre y la madre de los hijos estudiantes engañándolo diciendo que no hay agua diciendo que no hay agua que la pizarra no sirve diciéndole que que no hay nada que no hay pizarra que no hay lápiz mire yo le digo una cosa a ustedes yo siendo autoridad de educación y se determina de que un profesor fue a la casa de un estudiante a decir que no hay agua que no hay pizarra para dar clase y yo autoridad de educación yo suspendo ese profesor yo lo suspendo suspendido se me fue para su casa usted no quiere trabajar usted demostró que no quiere trabajar se va para su casa con ese testimonio que da ese hombre se determina que es real ese profesor aunque ha de pequeño medio pueblo ese profesor se me va de educación que se vaya para una finca a sembrar plátano si no quiero dar clase hasta que no haya mano dura van a continuar se le arregló el sueldo dos tandas la ponen que de una sola y como quieran no quieren trabajar y que vamos a hacer con ellos esta es la situación de educación en República Dominicana vamos señor director con otra información cambiando el tema más rapidito ahí está el el alcalde por Villalamata Miguel Martínez trabajando dice que el alcalde Miguel Martínez continúa trabajando en la imprimación de las calles del sector Nueva Esperanza para cuando se reanude el asfaltado en Villalamata en el día de hoy el equipo pesado trabajan en dicho sector y la calle que comunica con Monte Adentro y el centro del pueblo ahí está el alcalde Miguel Martínez fajado trabajando para cuando llegue otra vez el sistema y el proceso de asfaltado entonces detenga por eso Villalamata está como está porque tiene un alcalde que se faja un alcalde que trabaja Miguel Martínez continúa trabajando en la imprimación de las calles sector Nueva Esperanza de Villalamata para cuando se reanude el asfaltado los equipos pesados trabajan en dicho sector y la calle que comunica con Monte Adentro y el centro de la ciudad del municipio Villalamata el trabajo del señor Miguel Martínez se está sintiendo en cada rincón de Villalamata excelente trabajo señor director excelente miren señores hace ya varios meses ocurrió un hecho de sangre aquí en Cotubí en donde una pareja de jóvenes fue ultimada un señor que se dice que reside por la zona de Maimón y que ya según informaciones que nos llegan ha ultimado a varias personas no solamente los dos de Cotubí no otras personas también ha caído mano de este hombre y que todavía no ha sido apresado los quejosos dicen que este hombre ha venido a Cotubí viene aquí cada fin de semana nadie hace nada ni la policía ni el ministerio público lo apresan para que responda por estas dos muertes en Cotubí y esto está como que nada ha pasado la familia ha protestado frente a la fiscalía con pancarta diciendo que agarren a este hombre vamos a ver un trabajo que nos entrega el flamante comunicador Luis Osuna sobre esta situación recuerden que Luis Osuna trabaja para varios medios nacionales adelante señor director informa Luis Osuna familiar de un hombre al que hace dos meses le quitaron la vida en Cotubí donde resultó también resultó muerto su pareja piquetearon el palacio de justicia usted recuerda el caso 31 de marzo un hombre identificado como Argenis Valdés penetró a la casa donde se encontraban Geraldín Altagracia Jiménez y Rubén Mena Gramonte adelante Luis muchísimas gracias buenas tardes así como ustedes acaban de adelantar con la consigna queremos justicia vos como familiares de Rubén Mena Gramonte marcharon hacia el palacio de justicia del municipio de Cotubí esto en busca de hacer un llamado a las autoridades tanto de la policía nacional como del ministerio público a los fines de que el asesino de su hijo también de su pareja que ocurrió hace ya aproximadamente dos meses en el sector Altagracia de Cotubí se ha apresado y procesado ante los tribunales Sofía Polanco Hernández Sofía usted es la madre del fallecín ya van dos meses y no nos dan respuesta dice que están trabajando pero no están haciendo nada porque todo el mundo aquí lo conoce a él y saben cuál es su mundo de él y entonces ella debiendo haberlo entregado porque nada más no es esa muerte son muchas entonces ellos lo van a permitir que siga que siga acabando con la humanidad por no entregarlo pero según tengo informaciones el delincuente viene aquí dos veces y tres en la semana a seguir su trabajo cuando usted dice el delincuente ¿a quién usted se refiere? Ay, Germín Ramírez 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 ¿qué espera usted por parte tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional? que hagan el trabajo que trabajen que lo que yo nos están matando yo no voy a estar de trabajo y hoy cumple dos meses le muerto repítame su nombre Cándido Serrano yo exijo justicia porque solo hay un Dios en el cielo eso no va a pagar congresos lo que hizo a nosotros ¿qué esperan ustedes por parte del Ministerio Público de la Policía Nacional? justicia que se haga justicia y que nos ayude las autoridades para dar con el paradero de ese delincuente queremos justicia queremos justicia queremos justicia desde el municipio Cotuí provincia Sánchez Ramírez este ha sido un reportaje de Luis Osuna para producciones excelente trabajo de Luis Osuna señores Osuna se está destacando grandemente en los medios nacionales con reportajes importantes como este ahí está llamado a las autoridades tanto la Fiscalía como a la Policía Nacional monte monte un operativo agarren a este hombre llévenle la tranquilidad a esta familia que lo que piden es justicia el que cometió el hecho que pague ante las autoridades eso hace excelente trabajo del amigo Luis Osuna señores recuerden que la pasada semana hace ya aproximadamente 7 o 8 días estuvo aquí en Cotuí el expresidente Leonel Fernández Leonel Fernández en una actividad celebrada en el bajo techo de Cotuí profesor Garibaldi Almonte y allí después de terminar esta actividad recorrió varios lugares del municipio de Cotuí y uno de estos lugares fue la residencia del connotado joven empresario de Cotuí Ambioris Mena quien es precandidato alcalde por este municipio y fue acompañado también por el por el ex gobernador José de la Cruz Chepe quien apoyó y trabajó en los gobiernos de Leonel Fernández como como gobernador de esta provincia vamos con las imágenes cuando Leonel Fernández ahí caminaba por las calles de Cotuí junto a Ambioris Mena vean que confianza y que camaradería entre Ambioris Mena y Leonel Fernández al lado de la compañía el amigo Chepe en este recorrido por Cotuí Ambioris Mena es el precandidato alcalde de la fuerza del pueblo precandidato alcalde por la fuerza del pueblo y yo he dicho señores siempre que que el que anda adelante bebe agua limpia yo siempre he escuchado esa frase que el que anda adelante el que anda adelante bebe agua limpia siempre he escuchado esa frase y es lo que está ocurriendo con el amigo Ambioris Mena Ambioris Mena salió adelante al ruedo político buscando una candidatura alcalde por Cotuí y por eso el apoyo que tiene del presidente Leonel Fernández y además que Ambioris Mena fue la persona que desde un principio desde un principio este confió en su partido la fuerza del pueblo y ha venido trabajando junto con el expresidente Leonel Fernández y miren como lo llevan aquí en Cotuí ya hay que hablar de un antes y un después de la fuerza del pueblo y por eso la confianza que le tiene el doctor Leonel Fernández al joven Ambioris Mena precandidato alcalde y seguro candidato de la fuerza del pueblo para los comicios venideros municipales aquí en Cotuí así que excelente Ambioris Mena y que siga trabajando que siga trabajando señores hasta aquí su programa Alfredo Gómez en vivo por TV Cotuí canal 31 la verdadera televisión gracias a todos por estar con nosotros y en la parte final reiteramos señores que para su publicidad tiene que confiar en los servicios de Alfredo Gómez ahí publicidad móvil servicio de perifoneo también publicidad en radio a través de clásica FM en TV Cotuí canal 31 en redes sociales publicidad perifoneo móvil en la calle de Cotuí llámenos al 829 729 50 86 servicio de publicidad para su empresa negocios eventos productos confía en nosotros en Alfredo Gómez en vivo claro que sí señores gracias mil por estar con nosotros recuerden que su felicidad solamente depende de ustedes así que búsquenla nos vemos en la próxima Alfredo Gómez en vivo llega gracias a Villa Comunicaciones para estar bien comunicado con la última tecnología Villa Comunicaciones en la calle María Trinidad Sánchez en la zona comercial de Cotuí Villa Comunicaciones Ambioris Mena tu mano amiga a la alcaldía del municipio de Cotuí por la fuerza del pueblo Ambioris Mena tu mano amiga gracias a la alcaldía de Villa La Mata Ingeniero Miguel Martínez trabajando por el desarrollo de su pueblo Alcaldía Municipal del Villa La Mata José Miguel Gil Papo Internet el regidor de la juventud por la fuerza del pueblo para estar bien representado en la alcaldía del municipio de Cotuí José Miguel Gil Papo Internet Estamos dando fiel cumplimiento a lo que es la supervisión de lo que son las obras que se llevan a cabo nosotros estamos enmarcados en lo que son proyectos que vayan en beneficio de la sociedad proyectos de inversión social productiva proyectos que apoyen el medio ambiente que apoyen la cultura que apoyen el deporte que apoyen la salud para así poder llegar a un balance y poder ir de manera ascendente progresando como así así es la finalidad de este consejo los habitantes de los municipios y distritos municipales de la provincia Sánchez Ramírez se benefician de manera directa de las obras construidas a través de los fondos mineros las alcaldías y FOMISAR unidos por el desarrollo de las comunidades Alfredo Gómez en vivo por TVCOTUY canal 31 ay que bello yo soy feliz con lo que tengo más con mi esposo bien viejo pero mi amor ¿quién podía creer eso? aquí no había esperanza de nada estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente de la vivienda del hogar que es una pieza clave hoy le toca la victoria eso yo lo puse en duda porque aquí nunca habían dado títulos de propiedad oh pero sí yo se lo digo ya ese título es de nosotros que es un regalo de madre que no va a dar y de padre también mucho cambio en la victoria gracias a Dios esto es mío nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro pero para que ustedes sepan en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país impactando a más de 126.000 personas y ahorrándole porque si no no lo hubieran sacado más de 2.500 millones de pesos don Luis Abinaber yo le doy gracias a usted porque ya uno con un título ya la cosa cambia usted es un hombre excelente fuerte y democrático te lo quiero mucho esos son los deseos de esta vieja que está aquí jaja 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 jaja